A ver, ¿cuál es su nombre? Ismael Montiel A ver, señor No, porque le habían dicho los de la presidencia que ellos andaban muy atareados que no podían ellos venir a ocuparse acá en el terreno que ellos tenían mucho trabajo que buscaran que no se hicieran alivianes para poder levantar la casa y pues que ahí estaba el material pero pues nosotros no así como ellos se fueron así dejaron y fue mi papá a la presidencia que le hubieran dejado el cuarto ese cuartito para poderlo reconstruir otra vez y no, pues dijeron que no, pues que no podían dejar así ellos que iban a hacer la manera a ver cómo le hacían para levantar el cuarto pero ahorita realmente nosotros pues andamos atareados no podemos realmente Entonces el cuartito ese se los tiraron ellos mismos Sí, ellos mismos los tiraron con la cartapilla sin embargo pues ahorita le serviría más que se diera el cuartito Sí, pues de perdido ahorita está pagando unas rentas no saca uno ni para los chavalos tengo yo tengo tres chavalos ahorita tengo en el sector obrero en la escuela y pues de repente me las miro bien duras bien duras bien duras no se va uno a trabajar no hay botana en el cantón necesito uno ponerle, buscarle uno por donde sea ¿cuántos niños tiene? tengo cuatro niños tengo ¿cuántos es lo que gana usted con la troja? bueno, poquillo valdía ganó 120 120 sí, pues entramos a las 6 de la mañana y salimos a las 2 de la tarde bien chicoteado ¿qué le diría usted en este caso bueno, a las autoridades municipales al presidente? no, no, pues que nos eche una aliviana pues sí, que nos ayude él lo dijo, ¿verdad? sí, pues él nos dijo él nos dijo realmente él dio la palabra que nos iba a ayudar o sea, que pues que se vea no por nosotros por mi papá que ya no puede él ahorita anda pidiendo ayuda ahorita en las casas en delicias para traer que comer para rimar que comer porque pues no, como le digo o sea, no se ha visto como han dicho sinceramente ya no habían dicho no habían dicho que no hacían levantar el cuarto pero no no se me eran ganas pues ayer fue mi papá no le digo que ayer fue mi papá y le dijo que pues que hiciera el presupuesto el presupuesto y a ver cuánto más o menos a ver qué es lo que iba cuántos armas se iba a necesitar para la casa para hacer y pues no pues mi papá pues qué va a hacer nomás va y mira y pues sí es que mi papá está enfermo mi papá tiene diabetes mi papá tiene diabetes y está enfermo él no puede mi papá ya sabe ya está muy muy acabado ya no puede y pues nosotros estábamos esperanzados pues al presidente que pues él dijo que él no se iba a ayudar pero pues al último pues dijo que no que andaba muy atareado que traeba a sus trabajadores muy ocupados ya pues que hace uno pues nomás se queda viendo a ver quién le echa la mano uno ok pero no pues hay que echarle ganas hay que echarle ganas adelante ok señor pues suerte muchas gracias sí igualmente que le echarle ganas